Para el estreñimiento crónico, 5 cucharadas de avena molida en abuelas y tenemos una papaya pequeña. Las papayas son excelentes porque tienen gran cantidad de bífera soluble, ayuda mucho al tránsito intestinal, a la inflamación del colon, le ayuda mucho a que usted vaya al baño y de alguna manera a que su colon funcione de una manera muy eficaz, mandándolo 3 o 4 veces al baño y eso es muy importante evacuar. Entonces tenemos ahí la avena molida, la avena en abuelas, tenemos medio litro de agua y vamos a echar a la licuadora todos los componentes. Aquí tenemos nuestra papaya, vamos a pelarla y echarla ahí a nuestra licuadora, papaya pequeña. Bueno, ya echamos la papaya, vamos a agregarle la avena, la avena, no olvides que se pueden tomar 3 vasos diarios, mucho mejor, o 4 vasos diarios. 5 cucharadas de avena, bien grandes. Vamos a agregar medio litro de agua. 4 vasos diarios. Lo vas a tomar por la mañana en ayunas, antes del almuerzo, antes de la cena, en la tarde también. 0 Gracias.